bueno bienvenidos a otro vídeo más aquí tenemos a laurita desayunando con andrea y desayunando desayunando deme mango y así que yo me estoy comiendo la andrea deme mango este laurita aquí vamos a este río puro puro perico yo aquí vamos río abajo vamos a descubrir aquí parte de la si usted estuviera abajo dijera voy arriba al río y estuviera aquí entonces aquí estamos vamos a ver otro garrobo oiga se ve que hay garrobo solo de hielo me imagino un agua un alablanca un alablanca ya la vieron saludos para el ruso al rato pues vamos a conocerlo ahí en persona amigo y decirles que el abrio y ya que este los los días que yo no estuve vinieron bastante suscritoras a visitar piense que sí fue viniendo ustedes no volvió yo no por qué Y dice Samuel, vino una persona que nosotros creo que todos nos quedamos así. De ver el amigo Tito, como le encantó sacar punches. No le tuvo miedo a nada. Sí va usted. Ese hombre iba raleadito de los brazos. Pero a él eso le fascinaba. Saluditos ahí para la mía. Bueno, saludos a Tito. Llegaba el horario y yo quería seguir. Saluditos al troquero también. Vino el troquero. Saludito. Y viene el troquero y nos lo ha ido aquí también a ustedes. Sí, ustedes no lo pueden conocer. Sí. Vino también este... ¿También a veces lo tuvimos nuevamente? Ajá. Vino otros. Carlitos, Joli. Carlitos, Joli. Oiga, Rene. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ay! Y este creche. ¡No hombre, grandes carrobos son! ¡Grandes carrobos son! Así es. Rene bota un palo. ¿Cómo se llama ese palo, Rene? Es palo. Estás viendo tus chimpinillas, mira. ¿Por qué ese palo se pela? Es que es de canela. De canela. Bien de canela, eh. No es de canela. No es de canela. No. Sí, es canela, eh. No es canela. No, Rene. Yo cuando veo eso me acuerdo de... ¿Qué es Alamo? De lo que es cuando Juan a veces anda con pazzoneta. Así se lo miran. ¡Chelita, chelita! ¡Chelita! Ajá. ¡Mire, ve! Bueno, vamos a ir a explorar allí. Vamos a explorar. Que tal hallamos un tesoro, muchachos. ¡Un merenegue! ¡Un merenegue! ¡Ja, ja, ja! ¡Te asustó, va! ¡Uy, te asustó! ¡Bien, gran colmena! ¡No, no más! ¡Me iba a dar el mimichi! ¡Esta no es! ¡Melo abierta! ¡Ni el tengue! ¡El cotetona! ¡Para que aquí asusta! ¡Llego a la Andrea! ¡Uy! ¡Miren, muchas más novedas aquí se puede vivir! ¡Vos le he hecho un muro aquí del Blochberg! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ya! ¡Está asustado! ¡No le ve pupito los cachetillos porque anda rubor! ¡Rugor! ¡A la peña! ¡Se le he hecho un muro de aquí para acá, mira! ¡Ajá! ¡Estoy haciendo caso! ¡Vaya! ¡Toque la peña a ver qué la dice, pero que el agua es rica! ¡A continuación vamos a hacer unos análisis aquí! ¡Vamos! ¡Qué rica! ¡Tres mil habitantes! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dos millones de años atrás! ¡Tres mil habitantes! ¡Cuatro! ¡Seis mil! ¡Seis mil mujeres había! ¡Cuántas maripasitas! ¡Dos de Lule tenían como 100 cada una! ¡Venle! ¡Ah! ¡Este! ¡Lo que ustedes ya saben! ¡Ya son los habitantes! ¡Bueno! ¡Ahí tenemos! ¡Mire! ¡Pero esta! ¡Esta la han escarpado! Mi pregunta es por qué hay tantas piedritas hay hasta allá! ¿Qué es esto? ¡Piedra! ¿Sí? ¡No esto! ¡Pegüencho! ¿Qué me lo vas a decir, Rende? ¿Y esos animalitos quedan ahí? ¿Son de esos dinosaurios que vuelan? ¡Ahí han dejado un chuzo! ¡Mire pues Zambito! ¡A eso es lo que yo voy! A eso que está diciendo Naito, a eso voy yo. Fíjense que esta peña, Cualquiera puede pasar y dice, ¡Ah! ¡Una peña! Igual nosotros también ya pasamos, pero dijimos que es una peña. ¿Sí? ¿Por qué es una peña? Esta aquí es hermana de Gute. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No es de Hanejuan! Dice que esta peña, así como lo ven, esta peña, la han hecho. La han hecho así, esta cueva la han hecho. ¡Ajá! ¡Pero que vean las paredes! ¡Vean las paredes! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está más puñado! ¡Mire! ¡Ahí esa mujer tiene, tiene, tiene... ¿Para qué la harán? ¡Tiene señas de que la harán! ¿Vean cuando fue la guerra 9000 si no me equivoco? ¿Refugio? ¡Ajá! ¿O tesoro? ¡Ajá! Tal vez. ¿Tesoro? Si no me equivoco también para ver si le encontraban agua. ¡Mmm! Pero que si ustedes... Miren esta muela allá. Pues estos flajones ven como cuando alguien construye. ¿Vean? Es que según mis análisis también esto fue cuando los guerrilleros se escondían. ¡Cabal! ¿Vean también? Como que estas flaronas de huevos tienen. Sí, como aquí la... ¿Con las gallinas? Se van a ir a tirar así. Como los indios que viven aquí se van yendo. Las gallinas echadas. Los antiluvianos. ¡Ay, no hay algo! ¡Ay, Ren! ¡Mira! Aquí podemos contemplar una de las muchas bellezas que tiene el manto. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! El manto terráqueo. ¡Terráqueo, sí! Aquí miren, podemos ver esta capa de sí, por favor. Científico, pongamos una atención para René. Después cualquiera les va a andar dando a todos. Pruebe, vamos a ver. ¿Qué es eso? Un documentero. ¿Ah? Mira. Ay, aquí están ahí. Diga, po. Si él no hace solo además, ¿es el de un tono? Pasa, pasa. Aquí podemos ver. La han pegado, guardenme con pega loca. ¡Deje que explique, por favor! Este es de los últimos materiales más finos que hay en la tierra. Con pega quizás de ese de cojones, le echamos. Porque ya van a ver si lo golpeamos ahí con una... Con una piedra. ¿Quién necesita, patrón? Va. Oigan, pues. Oigan este. ¡Ay, gran tapa! ¡Mira, en mi pie! Pues... Si vinieras de arriba, Mariela. Vean lo fino que es esta. Miren, parece Wister. ¡Ay, no es mentira! ¡Aprueben la base de fresca! ¡Vaya! ¿Quién de los eres? Oigan, oigan, oigan cómo cambia la diferencia aquí en este. ¿Ves? Y miren. No se puede arreglar así. ¿Qué es Peña? ¿Y este también? ¿Quiero ver este? Bien. ¡Aven, mi cita! Esta, esta es como, como viene haciendo como una porcelana fina. Perdón por la salpicada, pero como una fina semena. Sí, salpiqué. Y de esto me imagino que esta piedra la sacan para poner así, decoraciones pegadas con cemento. Porque sale bien original, pues. Sí, entonces, este... No sale ni rajada, Barreno. Vaya. Abajo... ¡Ay, Barreno, no me está la soñada! Abajo hay otro material, Barreno. Abajo de esta, de este material tan fino... ¿Se acuerda? Esta, este, que este, si ya, como dijo Ana Mariela, este sí es más salpuche. ¿Ok? Este es más... Fiebre, ¿no? Es como un barro, pero disecado. Porque esto, al mojarlo, se hace pura masa. Blandito, blandito. Bien. ¿Qué hicieras si esta Peña viniera para abajo? Ah, este de aquí, pues, cantarlo para bien en mi mente. ¿Para dónde? Que eso se ha de ser serio. ¿Se puede defender una buena tormenta una? Sí, aquí estuviera y venía una gran creciente y se lo llevó. De esta capa hay otra superficie también más abajo que va cambiando la diferencia de fragmentos ahí de la tierra. Sí, porque esa es diferente. ¿Vos y a dónde estudiaste? ¿A dónde te han enseñado eso? Yo, ahí yo le enseño a él. Él llega, va que no le cobro. No, sí, va. Yo no le cobro, yo no le cobro. Ya, gracias. Va, este... Sí, pero está haciendo así. Va, de allí para arriba está lo que nosotros le llamamos Peña. Peña. Aquí está dividido, miren. Aquí está dividido, miren. Esta es la misma capa que estábamos viendo allá. Aquí está otra, miren. De aquí para abajo está otra. De aquí para arriba es otro tipo. ¿A dónde para arriba solo hay tierra? De aquí para arriba es otro tipo de Peña. Más arriba está la tierra. La tierra, fuerte. Ay, qué guapo, la que me venía a descubrir. Sí, ahí está. Qué chulada. Sí, sí. Después de este descubrimiento científico, ¿cómo es? No, de esta explicación científica que Reni ha dado. Esa es la ciencia cerrada. Esa es la ciencia cerrada. Ajá. Mira cómo está explicada. Miren cómo está picada la peña. Ajá, bien picada. Sí, el heladito. Pero aquí no tanto. No te dejaste hasta allá. No, no, no. Aquí están los pedazos que botaban. Ajá. Pero es como es la cintura. ¿Qué? Ay, no. Es de la peña. Mancha de la peña. Sí. De la peña. Así estamos disfrutando un poquito el regreso y estamos disfrutando también algo de lo bonito que podemos contemplar en estos bonitos lugares. Muchas gracias a usted que nos acompaña y sigue disfrutando y compartiendo. Si ustedes siguen viendo nuestros videos, decirles que gracias y gracias y gracias. Gracias y gracias y saludos. Yo unas dos mil gracias y gracias. Yo tres mil. Muchas gracias. Cuatro mil gracias. Cinco mil gracias. Mil, seis mil. Siete mil, ocho mil. Miren qué fepe. René, ¿usted qué ha científico? Dígame, dígame, hija de mi alma. Usted que es profe, dígame. Tú que estás ahorita en la plena ignorancia. Dime qué quieres saber. Sí, sí, sí. Ah, no, me va a hacer un porrón de esa peña. Yo les digo que un aguatán de la dieta que es. Sí. Así que ahí estamos escuchando parte de las explicaciones de don René, científico, que ha hecho el cipote después de ese hierbero. Después de el hierbero. Es que él se va superando, Samuel. Se va superando. Saluditos a ustedes que están viendo nuestros videos. Ya estuve descubriendo yo allí en mi árbol genealógico y salvo familia con este, con... Con el giote. Con el giote. Bueno, así que saluditos con esta alegría y con el cambiante. Continuamos nosotros y nos vamos a ver en un próximo, muchachos. ¡Muchachos! Adiós! Adiós!